Hola a todos chavales, aquí Pichurra 1970, comentando en un nuevo gameplay, volvemos a ¡Bandita islanita! ¿Cómo hemos empezado? He empezado a reventar cabezas de zombies que no me han dejado casi ni empezar, ha sido una rajadura continua, tal como he empezado, me vienen estos tres corretones de por aquí, un berruguitas por ahí abajo que he estallado, vamos que el episodio de hoy promete, vamos a aplastar cabezas de zombies, bueno vamos a ver como lo llevamos, porque ya no se, vamos a ver, tenemos whiskeys, pero yo para que quiero los whiskeys aquí, pues para nada, yo quiero aquí, ponerme cositas que hagan pupitas, porque si no después pasa lo que pasa, que vienen aquí los malos, no quieren hacer pupitas, dice ahora te voy a arrancar la cabeza mamón y yo digo, ven aquí que te voy a da lo tuyo, mira me voy a poner aquí los de estos, este, este, que me va a molar, va a molar porque me voy a hinchar a palo con ellos, vamos si me voy a hinchar a palo, vamos a ver, quién más queda por aquí, veis el berruguita este, tejido de suicida, ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Espérate, espérate Mira, el primero Ñascas Ñascas, Ñascas, Ñascas Ñascas, Ñascas Y como siempre que me pongo a grabar tiene que venir alguien A llamar por teléfono Pues un momentito que ahora vuelvo Y voy a contestar, un segundo No entiendo por qué tienen que llamarme Justo cuando estoy grabando Pero bueno, vamos a ver el micro desmuteado Estamos aquí a tope de power Bueno, vamos a ver qué es lo que nos separa El episodio de hoy Hola No hay ni me Mira, voy también Que no necesito ni hostias, a ver si hay alguna cosita Por aquí, que, a ver Lo que siempre digo, eh, buscar en los rincones Perder vuestro tiempo buscando A que vale la pena Vamos a ver si los payos nos han dejado Argo Por aquí no hay payos, no hay payos malos Estarán por aquí abajo todos Mira, palo de escoba Para meter solo a uno Que yo me sé por... A ver Tita, tita, tita Ups ¿Hay alguien por ahí detrás? Sí, hay un perruguitas Hola, perruguitas Toma ya Estos molan Estallan Pero voy a recargar No veo a nadie por aquí No Esto es molan porque dejan ir muchas cositas Y además cuando estallan pillan a los que están a su alrededor por banda Por allá atrás me he dejado una puerta, ¿verdad? Es que me gusta La verdad es que me gusta Hacer los juegos mirando a ver que no me deje cosas Porque siempre hay, hostia, pues ¿dónde has encontrado esto, coño? Pues haber mirado, tío No, no hay nada ¿Verdad que es del agua así como rarita? Bueno Voy a tener que mirar los irisbes de las tarjetas gráficas ¿Eso qué es? Ah, coño Había visto yo una cosita muy rara, ¿eh? Vamos a ver Hola Toma Toma Venga, ven si tienes huevos Venga Toma Toma, tío Toma 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 ya Oh, que a gusto me he quedado Que harta de palos le he metido Y no me ha podido ni tocar Ay Ah, que jode Mira una carterita aquí Con cien pavos Me iría bien Tenerlo en la vida real Más que nada Porque encontrarte carteras por ahí Con doscientos pavos Novecientos pavos dentro Mola A ver, ¿tú estás vivo? No Diría que no Está como muy muerto A ver, buscar Secreación de ahogado ¡Qué asco! ¿Yo para qué quiero coger secreciones de ahogado? Espérate que no veo Cronómetro Otra vez Uy, choy, choy, choy Hola Mira, este cabrón está vivo ¡Tú vaya! ¡Plasca y plasca y plasca! Setenta y nueve pavos más ¿Ves? De momento ya tendría para invitar a mi mujer a comer Así, a bote pronto Sin más que decir Este también está vivo Ese está vivito y coleando Estoy mirando que no me venga más por aquí A ver si queda de espaldas y se ahoga Ah, no No hay profundidad Sé que había un sitio que los pibos estos se ahogaban Mira, parece un payasito ¡Hola! ¡Qué hostia! Le den todo el hocico Vaya hostia que le den todo el hocico ¿Cómo le tiene que escocer? Ahí hay otro que está vivo Este está vivo también ¡Que no me engañáis! ¡Que no me engañáis! ¡Que no me podéis engañar! A ver que me estoy ahogando yo también ¿Vale? No hay nadie más En aquellas taquillas habrá algo Ticoticotí Ticotí Uy, allá arriba Uy F usar las escaleras Vamos para arriba las escaleras A ver que nos de para el payo Aquí con mi chinita a tope de power Este que también está vivo Mira A ti por ser tan listo Puño americano Toma, toma, toma Otra ir personal Vamos a ver Mira, si hubiera subido por aquí Le podría haber tirado la castaña a esta No hay nada por aquí Uy Hola ¿Cuándo? Esto me suena Esto me suena de algo Algo me dijo un colega De que aquí con estas cadaveras Se podía hacer algo Hola, mil pavos, tío Con estas cadaveras se podía hacer algo Seguramente alguno de vosotros lo sabrá Y será tan amable Espero que seáis tan amables De decirme Qué es lo que puedo hacer con ello Porque creo recordar De que había algo que se podía hacer De... Con una cadavera Que me tenía que encontrar No sé qué puñetas Una cosa rara Pero no sé dónde está la otra cadavera tampoco Así que... Ya veremos Vale, ahora he tirado eso ahí Yo quería aprovecharlo Lo puedo... Vale Ah Poyas 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 Arg Joder Uy, qué chungo Ay, no, 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 no Salta, salta, salta Cherita Cherita Que te vas por los cerros No me da Joder Aquí tengo bebida energética Unos wikis Que me han preparado Los coleguitas Joder Vamos a ver Más exótica Castigadora La primera en la frente Uy, Dios mío Si no he levantado ni cabeza Bueno, la cabeza no Porque se la acaba de reventar O sea, no ha podido levantar cabeza Bueno, ya estamos en el ayuntamiento Bien, 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 bien Cargando ayuntamiento Parte 2 La patada es el único ataque Que no pueden interrumpir Tus atacantes Es un ataque para atacantes Aperitivos Bebidas Hostia, la que yo he organizado Lo estáis oyendo, ¿verdad? Buah, yo no entro ahí Sin haber reparado las armas Vamos 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 a reparar Vamos a reparar Hola, cuánta pasta Dios, hostia, hostia Esto lo tengo que aprovechar yo Para algo, ¿eh? Sí, 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 sí Lo tengo que aprovechar Para mejorar A ver qué puedo mejorar La maza fiable Maza fiable Mejora Sí Y sí Y sí Y ahora tenemos una maza Pues bastante más contundentes El puño americano Me la pela No Y ahora vamos a intentar crear algo Vale Tenemos el modo de la antorcha Arderá como una tea Eso mola Alambre de púas Mmm Y la deobomba Sí, me voy a crear Voy a crear una deobombas Puedo crear otra más Parece que no, ¿eh? Mira que están hechas con cosas muy simples Pero meten unos cebollazos Del 15 Más exótica castigadora Pues venga, vamos a crear esto No sé cuánta pasa Mil pavos Pero da igual Me quedan 12 mil todavía Ticotí 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 Muy bien Que sí Vale Y el cebo de carne Que me la revampinfla Uy, 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 uy Hay la de cebolletazos Que voy a meter con esto Ya tengo ganas de usarlo Mira Contra ti Toma Mira cómo arde el cabrón Hala Mil pavitos más Ahora lo que Espero que no Me queme yo Cuando esté usándola Hola Eh Uy, 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 uy Uy, qué mal rollito Uy, qué mal rollito Tío Mira, de momento Vamos a cerrar esta Así me gusta Que se cierren Pero Me gustaría que se cerraran Para los rollos ¿Sabes? I, i, i I, quiero cerrar Que cierra cojones Ah, pues no, cierra Se abre más Te estés quieto ahí Hazte quieto Te he dicho, hombre Vamos A mí me va a ruigir tú Te estás quieto también Ay Ay, sí Te pego Mira, mira, mira Mira, mira Mira que voy a liar Tuma Ahora vamos a usar Las deobombas ¿Dónde están mis deobombitas? Deobombas Deobombas ¿Dónde coño están las deobombas? Oye, tío Que yo he hecho deobombas, eh No me jodas Tico, tí Estarán por abajo Diseños Coleccionables What the fuck Venga, tío Diseños no Tico, 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 tí Pues yo he hecho deobombas Macho Cuatro botiquines Me cago en la virgen Bueno, pues nada A seguir machacando Que sí, que sí Que no te preocupes Si ese nos espera abajo No es problema Uy, qué mal rollito Me da esto Vale Lo estáis oyendo, ¿verdad? Lo estáis oyendo Igual que yo, ¿verdad? Dios caso Venga ¡Venga, cherita! ¡Venga, cherita! ¡Cherita! ¡Cherita, de arriba de la puerta! ¡Vale! Me tendría que haber cogido El negro amazado ¡Judid! La maza de marras ¡Y ñasca strike! ¿Qué me das? ¡Oz malvada! Tengo yo aquí algo De lo que me pueda desprender H de leñador El trocho Que no me dé la gana Vamos a ver, vamos a ver Tengo muchas escopetas Y muchas puñetas Y tengo dos pistolas Más perezosas ¡Hostia! No De velocidad media ¡Hostia! Y está cargada No, no, no Es que paso Pues que te den Bueno, que me den a mí No, espera La maza no Esta ¡Uf! Carne Chicha, chichica ¡Pum! Lo que se oye por aquí Y espero que no me vengan otra vez ¡La cherita! ¡Fuerta abajo! ¡Venga! ¡Mía! ¡Míasco al revés! ¡Uaa! ¡Tu puta madre! ¿Ves lo que os digo De los cabrones estos? En tus muertos Bueno, muertos no Porque ya está muerto Pero da igual Si vuelvo a por ti No te preocupes No te preocupes, mira Además voy a aprovechar para reparar Todo lo que tengo por aquí Venga Míralas, míralas donde estaban las putas De bombas de mierda Cago en la Parí un tanque, a ver que tiro, que tiro Voy a tener que tirar algo Pues mira Tomar por el culo la mierda Esta, soltar Otra de bomba Y otra de bomba No vendréis a por mí, ¿no? No vendréis a por mí, ¿verdad? Venga, voy a cogerme que se me ha Cambiado esta de sitio, voy a cambiar Esta por esta Veo que tengo armas y que las tengo cargadas Eso me mola, ¿eh? Eso me mola, mira Esto no lo había visto Uy Venga, Cascala Vamos para arriba Follow the leader, leader, leader Follow the leader Ho, ho Por aquí arriba no hay nadie No Tenemos que ir por aquí Hola No hay nadie más ¿Qué hay aquí? Nada Bueno, sí que hay Pero no quiero cogerlo Es que si no me voy a tirar Tres horas aquí con Plays A ver, el hijo puta ese ya está ya Vale, o sea que De ahí Limpio de hijoputas Al menos en esta primera parte Casi limpio de hijoputas ¿Acá hay o no por aquí? No Vamos a ver Este me lo dejo Aperitivo Tico, tico, tico Todas estas cositas os sirven Lo que os he dicho Mierda, no quería cogerlo Os sirven por si Queréis hacer Pues cosas como la de bomba Hostia, es verdad ¿Aún está el mamón ese ahí abajo? Sí Pues mira Mira, mira, mira ¿Dónde estás? Mira ¡Pumba! Toma ya, hostia, que te crío A que rejode Venga, vamos a coger otra vez Aquí Hola ¡Estáte quieto en el suelo! ¡Estáte quieto en el suelo! Vale Voy a cerrar esta puerta Porque me da muy mala espinica Toma ya Toma ya ¡Venga! ¿Quién más viene? Toma Bueno Hola ¿Y por qué se pone así en lento? Que estoy esperando Que no me vengan por detrás, ¿sabes? Que me vengan por detrás Si yo creo que los tengo aquí Un teléfono Voy a llamar a mi mamá Para que veáis a buscarme Ahí va Sigue viniendo, cabrones ¿Venís más? Toma ya Venga, venid Venid a por mí Oh, no vienen más Pues mira que ese estaba Cantidad divertido, ¿eh? Vale Tiegate No, este no La maza ¿La maza? ¿Dónde está mi mazita? Maza exótica combustión Buah Vamos, por aquí ¿Vienen más? ¿Es el que me ha pasado Moma con esto? Bueno, venga ¡Vamos! ¡Ago, chelita! ¡Eh! ¡Que sapu que he visto algo! ¡Uy! ¡Que sapu que he visto algo! Vale ¡Ay, dos por uno! ¡Como lo puedo! ¡Olé! Vamos a cerrar puertas chicas Vamos a cerrar puertas chicas ¡Vamos a cerrar puertas chicas! ¡Uf! ¡Joder lo que estoy oyendo por ahí! ¡Tenemos para mejorar! ¡Es verdad! ¡Tenemos para mejorar! A ver, ir a sangrienta Esto no sé qué coño es ¡Aumenta el número de ranuras de mochilas! ¡Sí, por favor! ¡Porque así podré meter más cositas en mi mochila! ¡Vamos a ver! Llevamos trece minutos Y hemos avanzado un huevo Este está vivo Pues no Me ha engañado No está vivo Alcohol, paso Fruta, paso ¿Qué más? Esta ¿Por dónde? Sumo de limón Aquí Me juego lo que queráis Que hay otro bichino aquí dentro ¡Olé! ¡Abo! ¡Abo, chelita! ¡Joder! Ha hecho que una cierta es una, ¿eh? ¡Aaah! ¿Ves qué os he dicho? Y... Este es el alcalde, tío ¿Y si le meto con esto? ¿Cómo era? ¿Con la zeta? No ¿Cómo era la ira? Me cago en la leche ¡Hola, costi me ha dado! ¡Costi me ha dado! ¡Costi me ha dado! Sí, pues espérate Todo infectado Todo ya no está infectado ¡Lo estoy desinfectando! ¡Toma ya! Ahí va ¡Hostia! ¿Cómo puedo fallar a esa distancia? Dios mío Ahora no me enseñan la proporción que tengo ya en Modern Warfare No sé qué has dicho, tía Pero estoy contigo, ¿sí? ¡Ti-ti-ti-ti! Vamos a ver qué es lo que tienes ¡Llave maestra del alcalde! Ya tenemos la llave del alcalde ¡Papaíto, ¿dónde estás? ¡Ah! Mira el cabrón lo que tenía escondido ¡Modelo varita mágica! ¡Olé! ¡Cómo mola! ¡Varita mágica! ¡Dios! ¡Eso me ha gustado lo de la varita mágica! No sé por qué, pero tiene muy buena pinta Este no tendrá por aquí Escondido una caja fuerte Estas con Con lo que cobra en negro Que son muy listos los alcaldes Bueno, tenemos que volver para allá Pues yo A ver, aquí me indica Aquí me indica que hay para reparar Pero no, debe ser a otras alturas Por aquí no será, ¿verdad? Hola Ah, no, mira ¿Os podéis creer que es la huerta que hemos dado Como un idiota? Para ir al mismo sitio Ahí va Hola Jijiji ¿Ves? Por no haberme dejado entrar antes Que os habría ayudado y moría todos Para la chincha, chincha rabiña A ver Ah, pero a ti no te habéis matado Que te va a caer por las escaleras Que no corras por las escaleras Te he dicho ¿Cómo vas a correr por las escaleras? Que te va a caer Voy a cerrar esto Y no será para arriba o para abajo Para abajo Joder Joder Viene emisora, tío Esto vale una pasta, eh Joder Hola, churri Huye del ayuntamiento Si no me dejan ¿Cómo voy a huir del ayuntamiento? Sí, hombre, sí A que te tire una deobomba ¡Toma ya! Ruge, ruge ¡Toma! No, si me la clavará Si sé que me la clavará la hostia Se lo sé Está escrito Que una Como mínimo Una me llevo Voy a meter con el machete casero Ay, no le da Respingos de eso Vete para atrás, vete para atrás Que no ¡Ah! ¡Hijo de puta! Uy, 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 uy Ahora sí que me has cabreado Ahora sí que me has cabreado Sí, pues toma Toma, toma, toma Toma ya Te va a meter con la chinita mía ¡Vamos! Que tú no sabes la malo lece que tengo cuando me pongo Hombre, ya Por aquí no vendrán ninguno, ¿verdad? Así haciendo gilipollas No Vamos a reparar ¡Vamos a reparar! Reparando de aquí Reparando de aquí Y vamos a ver Varita mágica ¡Nieh! Eléctrica Que arribará cualquier cabrón De un solo golpe ¡Ja, ja, ja! Eso mola A ver, con la masa fiable Sí, ¿por qué no? Vamos a crear ¡Sí! ¡Sí! Y ahora vamos a reparar Porque siempre tienen un poquito de desgaste Bueno, siempre no A veces De hacer un poquito de desgaste Cuando se viste algo así Mira aquí ¡Hola, tío! ¡Ay, lo que se puede hacer con dos baterías! ¡Bueno! Pues... Mira Aquí nos comemos esto Nos bebemos la Coca-Cola Que no digo nada Pero la Coca-Cola Lleva un poquito de tema ¡Ja, ja, ja! Una, una wiki Se ha puesto ¡Muy bien! Pues volvemos a las alcantarillas Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Capítulo 7 Solo con invitación En algún debilidad Se ofrece bonificaciones De la madre que te parió ¡Muy bien! Pues Como sé que esta misión Es algo más larga Porque veis que tenemos 357 metros hasta La zona de llegada Pues lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado Like y favoritos Para ver más vídeos Suscribiros a mi canal Dejadme vuestros comentarios A ver que os parece Que nos parece Y Nos vemos en un nuevo gameplay ¡Hasta luego, chavales!